Andan buscando caballos, la gente suave a la cara Le echaron el ojo a un cuaco que tenía en España No iba a salir tan barato, pero para saltar Yo no iba a dar a Sevilla Típicos contestaron, se equivocó de cuadrillo Si es que buscan los barcos En 30.000 al estete, se cotizan los caballos Otros bandos buscan los barcos, los rechazan los barcos Se que tienen los barcos, que es buen campeón De los campeones En el romano, en el miembro, en el miembro En el miembro, en el miembro, en el miembro ¡Gatados, compadre! ¡A los caballos, viejones! Y puro laberinto y arriba mis honoros, viejones ¡Jajá! ¡Baja Mil! ¡Baja Mil! ¡Baja Mil! ¡Baja Mil! ¡A los caballos, viejones! Siempre quiso ser artista y montado le cantaba que el papo de puro gusto le bailaba y relinchaba le pusieron el miquima por olores a aquel ojo que le ha rebastado la vida una culebra en el hotel va a recordar al amigo le pusieron ese nombre con el ambiente se crece como si fuera el artista pregunten en Culiacán como vieron al miquima en un carril clandestino de Odessa, Texas jugaban dos partidos con sus cuacos el honor se disputaban aquella tarde la gente de todas partes llegaba la cuadra tres animales estaba muy favorita el invasor ya traía una trayectoria indicta era un alazán muy fino y muy veloz en la pista llegó un alazán dorado de la cuadra carpintero el coronal le decían traía fama de ligero su dueño Alfredo Terrazas y Lorena iban sin miedo ya habían medido las yardas doscientas veinte serían el invasor daba faja o claro si les pedían Alfredo trae efectivo Lorena cheques traía ya están entrando a las puertas se queda todo en silencio con el aranda y las riendas del invasor se iba riendo ya entró Lupito Rodríguez el coronal iba por dentro contaron los tres segundos se queda todo en silencio a media tierra los picos de los dos iban parejos el coronal ya en la meta ganaba con el pescuezo Lorena Cristian y el junior y Alfredo se retrataron también Miguel Magallanes que al caballo había entrenado Lupe Rodríguez sonriente con el brazo levantado ¡Gracias! Lupe Rodríguez lúpe Rodríguez lúpe Rodríguez lúpe Rodríguez Música la banda